nuevo juego llega a roblox legacy peace bueno este juego señores ha sido por así decirlo uno de los mejores juegos que he visto ya que comienza con una buena animación y al parecer tiene buena historia si quieres saber todo lo básico acerca de este juego puedes quedarte porque vamos a enseñar algunas frutas pues comencemos bueno lo primero que tenemos son varias islas y un logo que se ve bastante bien para el juego no sé a pesar de que luego es bastante bueno no tiene casi nada de persona conectada por 8000 pero hay que recordar que salió el 9 papá también tenemos algunas islas como la isla principal y lo que vendría siendo la isla de lo marine también tenemos alguna ropa que se ve bastante bien y que próximamente seguro metan el juego si no es que ya está la mejor raza es la oni en el juego en este caso yo la puede conseguir y aquí le dejo un pequeño clic de lo que hace la oni simplemente es electro como todo el mundo sabe pero se ve bastante fachero también tenemos lo que vendría siendo un nuevo post no o mejor dicho el típico post no pero tiene una animación bastante buena la verdad el juego está bastante bien hecho ya que cuando un juego comienza de por sí comienza con textura pero lo creador y ahora no sé para mí la animación y todo están hasta mejores que gran país literalmente porque se ve bien optimizado otra cosa también es que no son los típicos voces de one piece que siempre vemos aquí se esmeraron no impusieron lo que vendría siendo un lobo la mera se ve bastante bien bastante bien hecha la verdad no es la típica bola que siempre vemos no en lo que vendría haciendo el ataque de la mera y todo eso bastante fachero está el juego 100% lo recomiendo también tenemos lo que vendría siendo la modificación para celular no sé si ellos ya lo están haciendo así pero por ahora eso no me convence demasiado la verdad eso parece que es para tablet loco pero que podemos decir gente apenas están comenzando al principio comenzaron arreglando muchos bugs que habían y todo eso pero son cositas que al pasar el tiempo van a finalizar haciendo el juego menos no porque apenas el juego es nuevo tenemos otras animaciones como vienen siendo los m1 o los golpes que realmente está muy bueno aparte de la espada que se ve que son golpe limpio no por así decirlo bueno este tipo de espada que se ve como que de doble empuñadura está bastante bueno la verdad que decir la gente bueno primera fruta del día la masa más sano mi papá los ataques son como un poco peculiar porque no son los típicos ataques que tiene la masa no como que te estunea y todo eso en este caso no sé cómo que no lo hicieron lo hicieron como diferente por así decirlo no que no es lo típico así pero quizás con el tiempo la arreglen y terminan haciendo lo igual que siempre no porque al fin y al cabo es esos son los ataques originales de lo que vendría siendo esa fruta que podemos decir también me sorprendo lo que vendría siendo la fruta y lo que está bastante buena y los estos ni se digan o sea no tiene que ponerte ni puntos a la fruta porque literalmente te estunea todo y la animación loco está muy bien hecha 10 de 10 parece poco de nieve literalmente tenemos también lo que vendría siendo el estilo de la máquina pues bueno ahí ven los m1 estunean y todo eso bueno no necesitan ni fruta con este estilo por eso es que dije cuando comencé que la mejor raza de la mente y si ya tienen la mente ya tiene la victoria asegurada papá porque simplemente tienes que conseguir lo que vendría haciendo su estilo y todo eso y con un full puño te lo haces otra fruta que me quedó como no se me quedó como un shock es esta animación perrona que tiene lo que vendría siendo creo que la diamos en esa fruta porque es la única que se parece y ni hablar de esta loco cuál es cuál esa fruta cañón cañón no me no entiendo lo que porque se parece a la espada de bitmon pero a la vez saca un puto misil loco whataford no entiendo creo que es una fruta creado por ellos porque no tiene lógica lo que vendría siendo esta fruta pero los voces están bastante bueno loco demasiado bueno se ve que el juego es hardcore si quieren que que se llevo que alguna guía algo así pero pueden dejar en los comentarios y ahí lo hacemos para culminar tenemos esta última cosa que no sé si vendría siendo la rumble pero creo que fácilmente es un estilo y bueno gente eso ha sido todo no olvides suscribirse y dejar su por la y si le ha gustado este vídeo si quieren más análisis y cosas así de otro juego pero puedes dejar en los comentarios nos vemos hasta otro próximo vídeo bye bye papás